¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Acá estamos, ya después del triunfo de los tiburones de la Guaira ante los curasazones. ¿Dónde está Francisco? Los tiburones, taca, 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 taca. Ajá, ¿qué pasó? Lo estaba buscando temprano para bailar la samba y se desapareció el hombre. Mira, mira, si los tiburones son campeones, ¿hacemos el reto de la samba con Leandro y Francisco? Es posible, lo voy a pensar. ¿Acepta el reto o no acepta el reto? Yo acepto el reto, pero el hombre se va, se escapa. Ok, ok, ok. Entonces estamos listos para mañana. Los tiburones de la Guaira clasificaron a la final después de vencer 6-2 a los curasazones. Remontada porque empezaron perdiendo 2-0. Ciertas dudas, ¿no? En el picheo abridor de Miguel Romero. Parecía que se le podía ir el juego temprano al abridor venezolano. Sin embargo, hizo el ajuste Leandro para poder evitar que la diferencia fuera mayor y permitirle a la ofensiva venezolana volver en el marcador y darle la victoria y llegar a la final. Y más que todo aguantó el picheo venezolano, específicamente también Romero, esos primeros 4 innings. Le comentaba precisamente a quien posiblemente sea el abridor de mañana, Pinto, que el béisbol es un poco curioso, ¿no? Donde ayer Venezuela darnos hitter y por los primeros 4 innings Venezuela no conectó un imparable en este juego contra el curasado. Pero aguantó el picheo venezolano y después llegó Flores para destapar la ofensiva de los tiburones de la Guaira. Flores, hablando de Flores, ha sido una pieza clave, no solamente Flores, sino Torrens, ¿no? Flores, Torrens y Amarista parecen ser las piezas fundamentales. Y hecho el loco, hecho el loco, Wilson Ramos, con quien pudimos conversar y pueden ver la conversación acá, tanto en Facebook como en Instagram. El hombre estaba cansado de anotar desde primera, me acuerdo cuando Leandro anotaba desde primera. En dos ocasiones. Sí, en dos ocasiones, me acuerdo cuando Leandro anotaba desde primera ahí en el Tamiami, le pasaba algo similar a Wilson Ramos. ¿Y a usted por qué le da risa? No, no, porque me lo imagino. Ah, bueno. A ver, y le da risa, ok. Pero no se le dice, véngase para acá, véngase para acá. Entonces, volviendo al tema, Ramón Flores, clave junto a Luis Torrens en la ofensiva venezolana y a la defensa también. Y no solo clave en este juego, sino clave en varios, ¿no? Y en esas reacciones que ha tenido el equipo venezolano en toda esta serie del Caribe. En momentos donde ha sido cumbre la ofensiva, donde se ha necesitado la ofensiva, ahí ha estado Ramón Flores y de hecho conversamos con él sobre ese punto en particular. Ha respondido Ramón Flores. Ayer también lo hizo, vino de emergente, en ese turno no logró resolver, pero después en las postumerías del juego sí hizo una extraordinaria jugada en el Jardín Central. Ha resuelto. Creo que ha sido uno de los mejores refuerzos que ha tenido en esta serie del Caribe el equipo de los Tiburones de la Guaira, sin menospreciar evidentemente el trabajo de otros como Anthony Vizcaya, que nuevamente fue utilizado. Pese a estar 6 a 2 el juego, Ossi Guillén utilizó a sus tres mismos lanzadores para cerrar, para sellar ese compromiso, que son Silvino, Anthony Vizcaya y Arnaldo Hernández, con algunos parpadeos a Arnaldo Hernández le pegaron un par de hits y contundentes, pero bueno, tenías la ventaja y de hecho no se vio ni siquiera el rescate. Sí, bueno, esa es la ventaja. Lo decía Osvaldo Guillén ayer en la rueda de prensa, el no hit, más allá de la hazaña y de toda la historia y lo que significó, también ayuda para esto, ¿no? Tenías un día de descanso para el bullpen y ahora puedes utilizarlo en días consecutivos y pensar en el título. Esa ha sido la clave también, ¿no? Tener un bullpen que tú llegando al sexto episodio ya sabes que a partir de ahí va a ser difícil que te hagan carreras. Silvino, Vizcaya y después Hernández cerrando el partido. El sustico de siempre, al final, en la novena entrada, ¿no? Bueno, con dos aos. Con dos aos, sí, pero se veía que Venezuela iba a sellar el partido, simplemente pues permitió esos dos hits ahí Hernández. Creo que Ossi tiene ya la llave mágica de los últimos tres innings con estos nombres que acabamos de mencionar y yo creo que va a ser muy interesante ver el picheo de Venezuela que ha estado muy bien a lo largo de la serie del Caribe enfrentarse mañana a una potente alineación de la República Dominicana. Si bien es un rival de alto nombre, yo creo que no son los nombres de la alineación que agregan esos nervios a los jugadores de ambos lados, sino precisamente esa rivalidad que se ha venido forjando y que siempre ha existido entre la República Dominicana y Venezuela. Bueno, Wilson Ramos nos hablaba de esa final, ¿no?, que le gana Dominicana allá en Caracas, en el Monumental, a los Leones del Caracas en aquella ocasión. Había muchos de estos peloteros. Ramos, el propio Pinto estuvo ahí. Hernán Pérez, por ejemplo, algunos de los peloteros que están acá. Hernán Pérez también ha sido clave, ¿no? Sí, también. Tanto en la ofensiva como en el lado defensivo del juego, ¿no? Hoy con una muy buena jugada en la tercera base que le agrega, yo creo que eso, confianza al pitcher, ¿no? De poder tirar la zona que ahí tiene defensa que le va a cubrir la espalda. Sí, Wilson Ramos no solamente estuvo en esa, sino estuvo en el 2009. Lo comentábamos al comenzar esta cobertura con los Tigres de Aragua en Mexicali. El último título que llegó para la LVP en este tipo de torneos. Y bueno, mañana no va a estar detrás del plato, pero obviamente va a estar ahí en ese equipo, ¿no?, que va a tratar de guiar a Ricardo Pinto y a Luis Torrens para esa victoria contra los Tigres de Licea. Tigres de Licea y la República Dominicana en general, que tienen en los últimos juegos dos victorias para el equipo venezolano si contamos Clásico Mundial y esta edición de la Serie del Caribe. Eso como un punto de ánimo, ¿no?, evidentemente para el equipo venezolano. Y recordemos también, en este primer enfrentamiento contra la República Dominicana, el equipo dominicano solo pudo conectar seis hits. Dos fueron de Bonifacio, que es uno de los más difíciles de hacer algo en ese line-up de Dominicana, uno de Núñez, otro de Lugo. Webster Rivas, el receptor, se fue ese día de 2-2 y de ahí no hay más. Entonces, claro, no es la misma clave, pero mañana tienes a tu as, que entre comillas debería darte aún más tranquilidad, en el caso de Ozzy Guillén con Ricardo Pinto, por lo mostrado no solamente en la Serie del Caribe, sino por lo que mostró también en la final de Venezuela, ganando sus dos encuentros. Mayor expectativa, disculpa, mayor expectativa para mañana, en lo que respecta al público. Se espera que este Lonely Park Park en la ciudad de Miami esté repleto. Ambas selecciones, ambos equipos, República Dominicana y Venezuela, han traído muchos fanáticos a lo largo de toda la Serie del Caribe para el estadio. Se va a vivir una energía electrizante mañana. Mira, yo estoy entrando, Leandro, a la página www.marlin.com.sdc, donde usted puede conseguir las entradas. Mira, aquí está. Y lo voy a dar OK. Y mire, lo único que queda de entradas, aparentemente, es en el tercer piso, en el último piso, al momento que hacemos el live. 54 dólares. Este análisis. 54 dólares las más baratas. Cuando en estos días... Cuidado. Lo van a chocar. Cuando en estos días, toda esta Serie, ese piso prácticamente no se abrió y en la zona baja, usted podía conseguir entradas de hasta 15 dólares, 20 dólares. Entonces, los del tercer piso, que ya están abiertos, están en 54 dólares y abajo no hay nada. Ahí. Bueno, vamos a despedirnos. Gracias por habernos acompañado en este análisis. ¿Lo bailamos mañana o no bailamos mañana? Si ganan los tiburones, el reto entre Leandro y Francisco, el reto de la samba. Voy a practicar aquí ya. No tengo con quién bailarla. Con Francisco, quizás mañana. Bueno, vamos a ver. Nos despedimos. Mira, María Virginia, un gran trabajo. Estaba en la rueda de prensa, acaba de salir. Mari también tiene que bailar mañana. Mari va a ser la jueza para decidir quién ganó el reto. Váyanse, Francisco, a dormir. Hasta luego.